Cuando miro el azul del viejo Me parece estar viviendo contigo Cuando sueño Siento el calor de tus besos Y al despertar sé que mi amor no está conmigo Tan solo temo en este mundo al despertar Cuando pienso en tus ojitos negros Quiero andar en un nuevo camino Cuando te hablo Te amo en cada palabra Y sin embargo tú me quieres como amigo Tan solo tengo en este mundo al despertar Yo me enamoro de una niña que no siente lo que yo siento Por primera vez me enamoro Y vaya una suerte que tengo Yo me enamoro de una niña que no siente lo que yo siento Por primera vez me enamoro Y vaya una suerte que tengo Cuando pienso en tus ojitos negros Creo andar en un nuevo camino Cuando te hablo Te amo en cada palabra Y sin embargo tú me quieres como amigo Yo me enamoro de una niña que no siente lo que yo siento Yo me enamoro de una niña que no siente lo que yo siento Por primera vez me enamoro Y vaya una suerte que tengo Yo me enamoro de una niña que no siente lo que yo siento Por primera vez me enamoro Y vaya una suerte que tengo